en reiteradas ocasiones les he hablado de equipos que tácticamente se mueven y llevan a cabo un mecanismo para poder sortear ciertas cuestiones que el rival puede ofrecer desde una presión alta una especie de bloque medio para después lanzar en transición o incluso esperar en bloque bajo y encontrar algún error para ponerse al frente en el marcador sin embargo también hay un aspecto del cual hemos destacado en este espacio y es lo mental el ser resiliente el poder encontrar soluciones en donde la mayoría de las personas se quiebran que es decir cuando la presión está apremiante entendiendo que este conjunto ha caminado en el fango muchas veces ha sangrado en otras ha llorado con su afición y ha encontrado soluciones reitero en los momentos de máxima presión tigres ha llegado a una nueva final porque pareciera que esta generación no le quedaba ya más que ofrecer después de todos los campeonatos obtenidos de haber jugado contra el Bayern Múnchen en una final de mundial de clubes de haber encontrado la internacionalización en aquel en aquella final que le ganaron al AFC de Carlos Vela sin embargo el destino les tenía preparado otra cosa más y es la posibilidad de escribir su nombre dentro de los bicampeones del fútbol mexicano porque los Gignac, los Nahuel, los Carioca, los Pizarro, los Javier Aquino tiran de una nueva generación conformada por Marcelo Flores, por Osiel Herrera, por Sebastián Córdoba y por supuesto Diego Lainez además de Nicolás Ibáñez entre otros. ¿A qué me refiero con esto? Que los jerarcas, la columna vertebral influye e incluye a esta nueva generación, les adhiere al ADN ganador positivo y que puede ser el minuto 1 o el 90 y aún así tienen la convicción de que en cualquier momento la calidad y el juego puede llevarles a favor una balanza que esté en contra o desproporcionada. Tigres ha encontrado, reitero, una base de jerarcas que no les da miedo lastimarse, no les da miedo sangrar, no les da miedo caminar en el fango porque siempre tienen en la mente llegar a tierra prometida. Ahora se nos abre una posibilidad a los boleros tremenda porque es la final que no sé si todos esperaban pero sí que más se puede disfrutar porque está el más listo de la clase contra el más talentoso porque hoy en día la plantilla de André Yardín es la que tiene más talento y es más rica en opciones dentro de esa paleta de opciones. Sin embargo, enfrente está el todopoderoso, aquel que encuentra siempre los caminos para ganar que ha dejado fuera a algunos candidatos o que han encontrado también en su juego y que incluso tienen una cuestión táctica. El 4-2-3-1 de Robert Dante Cibolde, aquel que tiene algunos lineamientos pero también le da libertad al futbolista para que pueda desarrollar su talento y encontrar soluciones dentro del campo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.